Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina Las pastas molto son las mejores, con salsa molto son superiores Por calidad, molto conviene, porque si es molto Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos